Pues tenemos años de estar viviendo esto, yo vivo de aquel lado y para pasar acá me echan los carros encima, me mientan la madre, bueno eso no... ¿Qué más pruebas quieren? ¿Las que están viendo? Quien miente es un mentiroso. Ya su apellido no es Nieto, es Peña Miento.